Pero no tengas miedo, que en poco tiempo te haré feliz Recientemente Diomedes Díaz cumplió 20 años de carrera artística Pero no de cualquier manera, siempre en el primer lugar Bueno y que tiene Diomedes, dice la gente Que ya no es la misma voz, que no se que Yo por mi parte diría, no será la misma Pero él sigue siendo el mismo Oye Bonita, cuando me estás mirando Yo siento que mi hijita, cubre todo tu cuerpo Oye Bonita, cuando me estás mirando Oye Bonita, cuando me estás mirando Yo siento que mi hija, me refiero todo tu cuerpo Oye Bonita, que el tiempo tan contento Que en el instante pienso, como si la mañana Tengo que me hace totalmente encubiado Me sentí peleando Me compre un besito con tus ojos Porque tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca Oye Bonita Y cuando este marco todo el mundo unida Dame esos muchachos si te quieren Pueda ser que Dios lo guarde y la virgen bendiga El cariño que se tiene Pueda ser que Dios lo guarde y la virgen bendiga El amor que yo te quiero Hombre 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 Oye Bonita ¡Ay, mi amor! ¡Felicido! 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 ¡Suscríbete al canal! Como yo vivo de un lado para otro porque esta profesión me obliga a hacerlo así Como yo vivo de un lado para otro porque esta profesión me obliga a hacerlo así Un poco triste cuando me encuentro lejos, entonces cuando quiero estar cerca de ti A veces si no te sientes molesta por causa de la ausencia que separan nuestras vidas Que cuando estemos juntos todo el mundo diga, dar a besos muchachos si se quieren Puede hacer que Dios los guarde y la virgen bendiga Puede hacer que Dios los guarde y la virgen bendiga El amor que yo te quiero ¡Obé! 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 Con el marido, la tata, la cuca y la gran María Carolina Lo último que nos queda Y un marido, con el marido, en el ojo se fue yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!